Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado que integran el pleno de este tribunal electoral, así como al secretario general de acuerdos y a la compañera que nos apoya con el lenguaje de señas mexicanas. A efecto de iniciar esta sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario nos proceda a verificar el corum legal para sesionar válidamente. Buenos días, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo once, párrafo primero de la ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe corum legal para sesionar válidamente. Gracias. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito al secretario nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver el día de hoy. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a nueve proyectos de acuerdos plenarios, seis proyectos de resolución y dos proyectos de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actual es Arturo Flores Mercado y Abimael Salgado Salgado, la autoridad responsable Movimiento Ciudadano. En el siguiente asunto, Juan Belenzo Villanueva, Aurípides Ramírez Gonzaga, Roberto Vaina Camarillo y Candi Salima Salas del Valle, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, Georgina de la Cruz Galeana y la autoridad responsable es Morena. En el orden, Antonio Reyes García y otras personas y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En los siguientes dos asuntos, las actoras son Rosa Arell y Hernández Martínez, Edelfonso Montalegre Vázquez y otras personas, la autoridad responsable Morena. En el siguiente asunto, la parte actual es Silvia Alemán Mundo, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, Juan Rómez Leal Ocampo, responsable es el Partido Morena. En el siguiente asunto, Carlos Ocampo Ocampo, Naydelín Pineda Pineda, Movimiento Ciudadano, Dana Yolet Pastrana Ventura y otras personas, el órgano responsable del Instituto Electoral. En el siguiente asunto, el denunciante es Adán Reina Rosales, el denunciado Juan Andrés Vega Carranza. En el siguiente asunto, la compareciente es Jessica Vázquez Moreno, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la actora es Rosarelli Hernández Martínez, la autoridad responsable es Morena. En los siguientes dos asuntos, las actores son Jesús Álvarez Sánchez, Joaquín Hernández Silva y Sócrates Benjamín Crisóstomo, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En los siguientes dos asuntos, las actores son Georgina de la Cruz Galeana y Guillermo Pareciente de Escuela Antapia Mora, la autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, los acuerdos, los puntos resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efectos de agilizar los trabajos de esta sesión. Los primeros nueve asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes identificados con las claves es TEE-GEC-22-2024 y TEE-GEC-29-2024 acumulados, TEE-GEC-26-2024, TEE-GEC-27 y TEE-GEC-31-2024 acumulados, TEE-GEC-21-2024, TEE-GEC-21-2024, TEE-GEC-21-2024 y RAP 33-2024 acumulados, así como el TEE-GEC-21-2024, TEE-GEC-30-2024, TEE-GEC-34-2024, TEE-GEC-39-2024 y TEE-GEC-116-2024, TEE-GEC-117-217-2024, TEE-GEC-217-2024 acumulados, de los cuales los dos primeros fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado, el tercero y cuarto asunto turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Almadena Eugenio Alcaraz y los siguientes cinco fueron turnados a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de los mismos, por favor, de manera conjunta. Con su otra sesión, magistrada presidenta, hoy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo a los juicios electorales ciudadanos 22 y 29-2024 acumulados, interpuestos por Arturo Flores Mercado y Abimael Salgado Salgado, en contra de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del Partido Movimiento Ciudadano. Este tribunal electoral estima tener por cumplida la resolución dictada el 17 de abril de 2024, en la que ordenó el reencauzamiento de los juicios promovidos a la parte responsable y se le ordenó que dentro del término de 10 días naturales sustanciara y resolviera las demandas planteadas. Dentro de las 24 horas siguientes notificara de su misión a los actores y 24 horas después remitiera a este tribunal electoral las constancias que justificaran su cumplimiento. Lo cual así hizo toda vez que con fecha 30 de abril de 2024, Arturo Rodríguez Gutiérrez, en su carácter de secretario de la Comisión de Justicia Responsable, remitió la resolución dictada en el expediente con clave CNJI-49-2024, por ende se ordena archivar el asunto como concluido. En el segundo proyecto doy cuenta con los juicios electorales ciudadanos 26, 27 y 31 del 2024, acumulados, promovidos por Juan Valenzo Villanueva, Eurípides Ramírez Gonzaga, Roberto Baena Camarillo y Candis Alima Salas del Valle, en contra del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En ese sentido, este tribunal electoral estima tener por cumplida la resolución del 27 de abril, que declaró parcialmente fundados los juicios electorales promovidos y revocó parcialmente el Acuerdo 79, diagonal S, diagonal 30, yon 03, yon 2024, lo impugnado, y se concedió a la autoridad responsable el plazo de seis días naturales para que emitiera un nuevo acuerdo fundado y motivado e informara a este tribunal el cumplimiento veinticuatro dentro de las veinticuatro horas siguientes, lo cual se hizo, toda vez que el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, el secretario ejecutivo del instituto remitió las constancias de su cumplimiento, por ende se ordena archivar el asunto como concluido. En el tercer proyecto doy cuenta con el juicio electoral ciudadano treinta y seis del dos mil veinticuatro, interpuesto por Georgina de la Cruz Galeana, en contra de la Comisión Nacional de Unesidad y Justicia de Morena. Este tribunal electoral estima tener por cumplida la resolución del veintitrés de abril del dos mil veinticuatro, en la que se declaró fundado el agravio de la parte actora, se revocó el acuerdo impugnado y se le ordenó a la parte responsable que en diez días naturales se admitiera la queja de la promovente, emitiera una nueva resolución y dentro del mismo plazo le notificara la misma, y en las veinticuatro horas posteriores remitiera a este tribunal electoral las constancias que justificaran su cumplimiento, lo cual fue realizado por ende archivar el asunto como concluido. En el cuarto proyecto de cuenta con los juicios electorales ciudadanos ciento quince, ciento veinte y el recurso de operación treinta y tres de dos mil veinticuatro, acumulados, promovidos por Antonio Reyes García y otras personas, en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Este tribunal estima tener por cumplida la resolución dictada el catorce de mayo del dos mil veinticuatro, que desechó el recurso de apelación y declaró fundados los agravios de los juicios electorales, revocó el acuerdo impugnado y concedió a la autoridad responsable el término de doce horas para registrar en el acuerdo controvertido la lista de regidurías de los ayuntamientos de Olinala y San Luis Zacatlán, y se le concedió el término de veinticuatro horas siguientes para remitir a este tribunal las constancias que justificaran su cumplimiento, lo cual así pasó con fecha quince de mayo de dos mil veinticuatro, mediante oficio, el secretario ejecutivo informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia adjuntando en copia certificada las constancias correspondientes, por ende se ordena el archivo del asunto como concluido. En el quinto proyecto de cuenta con el juicio electoral veintiuno de dos mil veinticuatro, interpuesto por Rosarelli Hernández Martínez en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Este tribunal electoral estima tener por cumplir la resolución del diecisiete de abril, en la que se ordenó el reencauzamiento del juicio a la comisión responsable y le solicitó que en un plazo de setenta y dos horas resolviera y notificara lo correspondiente a la parte actora y dentro de las veinticuatro horas siguientes remitiera a este tribunal las constancias que justificaran su cumplimiento, lo que sucedió con fecha veinticinco de abril en el que se recibió escrito de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mediante el cual informó el cumplimiento del ordenado adjuntando las constancias respectivas, por ende el archivo del asunto como concluido. En el sexto proyecto de cuenta con el acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano treinta de dos mil veinticuatro, interpuesto por Ida Alfonso Montalegre y otras personas en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Este tribunal electoral el diecisiete de abril ordenó a la responsable para que dentro del plazo de setenta y dos horas iniciara el procedimiento interno correspondiente y emitiera la resolución de fondo y dentro de las veinticuatro horas siguientes remitiera al tribunal electoral las constancias que justificaran su cumplimiento, lo cual sucedió el siete de mayo de dos mil veinticuatro, ya que se remitieron las constancias que informaban su cumplimiento y se adjuntaron las constancias respectivas, por ende se ordena el archivo del asunto como concluido. En el séptimo proyecto de cuenta con el juicio electoral ciudadano treinta y cuatro de dos mil veinticuatro, interpuesto por Silvia Alemán Mundo en contra del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Este tribunal electoral estima tener por cumplir la resolución dictada el diecisiete de abril en la que ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolver de manera congruente y completa en el término de tres días naturales la impugnación de la ciudadana Silvia Alemán Mundo y notificarle dentro de dicho plazo su determinación. Así también se modificó parcialmente el acuerdo cero setenta y uno diagonal de serie, diagonal treinta y uno cero tres guión dos mil veintitrés emitido por el Consejo General y se le ordenó que en el término de tres días naturales se emitiera uno en el que fundara y motivara la posibilidad de que una diputación pueda ser registrada a reelección consecutiva por un distrito diverso. En ambos casos se les concedió el término de veinticuatro horas para informar su cumplimiento, lo cual así se hizo toda vez que con fechas veintiuno y treinta de abril se recibieron oficios suscritos respectivamente por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y por el auxiliar técnico jurídico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con los cuales informaron el cumplimiento del ordenado y adjuntaron las constancias correspondientes, por lo tanto se ordena archivar el asunto como concluido. En el octavo proyecto doy cuenta con el acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano treinta y nueve de dos mil veinticuatro interpuesto por Juan Romel Leal Ocampo en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. El Tribunal Electoral el veintisiete de abril ordenó el reencauzamiento de la demanda del actor y a la responsable para que dentro del plazo de setenta y dos horas resolviera lo que en derecho correspondiera y en el mismo plazo notificara la resolución al actor y en las veinticuatro horas siguientes remitir a este tribunal electoral las constancias que justificaran su cumplimiento, lo cual sucedió el día treinta de abril de dos mil veinticuatro, por lo tanto se ordena el archivo del asunto como concluido. En el noveno proyecto doy cuenta con el acuerdo plenario relativo a los juicios electorales ciudadanos ciento dieciséis, ciento diecisiete, ciento dieciocho y el recurso de apelación veintiocho de dos mil veinticuatro interpuestos por Carlos Ocampo Campo y Movimiento Ciudadano a través de su representante legal y otras personas en contra del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Este tribunal estima atender por cumplir la resolución del trece de mayo del dos mil veinticuatro en la que se desechó por improcedente el recurso de apelación hecho valer y se revocó el acuerdo ciento dos, ciento dos, diagonal C, diagonal diecinueve, yón cero cuatro, yón dos mil veinticuatro, y se ordenó al Consejo General para que dentro del término de dos horas tuviera por cumplido el requisito de acreditación del lugar de origen o residencia efectiva de las candidaturas registradas por Movimiento Ciudadano para el Ayuntamiento de Cocula y Coyuca de Catalán e informar el cumplimiento a este tribunal dentro de las doce horas siguientes. Lo cual así realizó a través de un oficio que remitió el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por ende, se ordena archivar el asunto como concluido. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Continúe tomando las votaciones siguientes. Secretario, por favor, mientras se reconecta el magistrado José Inés Betancur. Con gusto, magistrada. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Son las cuentas, de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada Ila Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos, de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Gracias, magistrada. Continúe, por favor, tomando la votación del magistrado ponente. Magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sirvas a recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlos como el derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente TEE, diagonal PES, diagonal 13, diagonal 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Gracias, magistrado. A la presidencia del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, por la probable comisión de hechos que constituyen una vulneración a la prohibición de realizar actos anticipados de campaña establecida en el artículo 288 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el cuerpo del presente proyecto, se propone declarar la inexistencia de la colocación de lonas en tres ubicaciones distintas de la ciudad de Taxco de Alarcón, por lo que no se acredita la infracción establecida en la ley y se plantea declarar la inexistencia de los actos anticipados de campaña al no haberse acreditado la actualización del elemento subjetivo. En relación a las lonas denunciadas, se tiene que no se acredita que hayan sido colocadas en los puntos de la ciudad de Taxco indicados por el quejoso, aun y cuando aportó un testimonio notarial al respecto si considera que es una prueba indirecta porque ésta se advierte que el notario no percibe de manera directa y a través de sus sentidos el hecho objeto de la prueba, sino que sólo asentó en el acta notarial las percepciones que tuvo el quejoso, sin que se observe que le conste que ello haya sucedido de la manera en la que se narró. En razón de ese indicio y de lo certificado por oficial electoral, es que se concluye la inexistencia de los hechos relacionados con la distribución de las lonas denunciadas. En segundo lugar, por cuanto a las publicaciones realizadas en Facebook, este tribunal estima que únicamente se acredita la existencia de las mismas sin que del análisis integral del contenido de éstas se adviertan elementos que lleven a concluir que con el posteo de las imágenes en dicha red social se incurra en actos anticipados de campaña, ya que de ellas no se desprende un llamamiento expreso a votar en favor o en contra de él o del partido por el cual fue registrada su candidatura a la presidencia de Taxco del Arcón. Tampoco se observa alguna referencia a un proceso de selección interno o algún proceso electoral en particular, por lo que se concluye que las expresiones utilizadas en las publicaciones son meras opiniones emitidas en términos genéricos y amparadas en la libertad de expresión. En relación a la publicación realizada por el usuario de Facebook, denominado Juan Carlos Ortega Vara, se estima que dicha publicación contiene elementos que podrían ser valorados a la luz de las equivalentes funcionales. Sin embargo, al estar acreditado en autos que dicha publicación no fue realizada por el denunciado, sino por un tercero, este órgano jurisdiccional estima innecesario realizar el estudio correspondiente a interpretar los mensajes como un equivalente funcional. Además, no se comprobó que dicho usuario tenga algún tipo de vínculo con el denunciado. En conclusión, si bien se acredita la actualización de los elementos personal y temporal, se advierte que no se actualiza el elemento subjetivo en el cual resulta necesario para tener por acreditada la infracción consistente en actos anticipados de campaña. Por tanto, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Es inexistente la infracción atribuida al ciudadano Juan Andrés Vega Carranza en su calidad de candidato a la presidencia del Ayuntamiento de Taxco por la coalición parcial de los partidos Morena, P.T. y Verde, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución. Es la cuenta del proyecto de resolución, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Pone el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Algaro Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sirvas a recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución. Corresponde a un laudo, perdón, un laudo que se identifica con la clave TEE diagonal LCI diagonal cero veintiuno diagonal dos mil veinticuatro, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos de él mismo, por favor. Con su atención, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto del audoconvenio promovido por la ciudadana Luz Fabiola Matildes Gama y Pedro Pablo Martínez Ortiz, en calidad de consejera y secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y la ciudadana Jessica Vázquez Moreno, quien fungió como analista de soporte técnico, adscrita a la Dirección General de Informática y Sistemas del referido Instituto. Con fecha veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, se celebró un convenio laboral con finiquito entre las partes, mismo que fue ratificado con fecha veintinueve de abril de la presente anualidad. Este órgano jurisdiccional estima aprobar el convenio de determinación del trabajo por encontrarse legalmente satisfecha de las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Fera del Trabajo, y se propone la aprobación del mismo, elevarlo a la categoría del laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. La cuenta magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, ponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Pon el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto del laudo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sirvese recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponde. El décimo segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución que se identifica con la clave TEE, diagonal GEC, diagonal 063, diagonal 2024, el cual fue turnado a la ponencia de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, por lo tanto, le solicito, secretario, no se apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su atención, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TEE, diagonal GEC, diagonal 63, diagonal 2024, al tenor de lo siguiente. El juicio fue promovido por la ciudadana Rosarelli Hernández Martínez por su propio derecho y en su carácter de aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de TIXLA por el Partido Político Morena en contra de la resolución que declaró improcedente su procedimiento sancionador electoral emitida el 22 de abril del 2024 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del mismo Instituto Político. En el proyecto se propone calificar como fundado e infundados los conceptos de agravios que hace valerle en juiciante y, en consecuencia, confirmar el acuerdo impugnado por subsistir la causal de improcedencia consistente en la extemporaneidad de la demanda del medio impugnativo intrapartidista. En la propuesta se razona que la autoridad responsable ha faltado a su deber de tutela efectiva y expedita, ello porque declarar la improcedencia de la queja por considerar que se impugna un acto inexistente no es una determinación razonable y proporcional al error humano de la parte actuar. Así, se considera que el hecho de que la actora mencionara el nombre equívoco de la persona candidata a la presidencia del ayuntamiento de TIXLA no impacta en la certeza del acto impugnado, tomando en cuenta que la actora refirió claramente en varios momentos de la demanda primigenia que su impugnación se refería a la designación del candidato de dicho municipio. Por lo cual, es irrefutable que existe el acto reclamado, considerando que la designación del candidato es solo una etapa del proceso interno y que el nombre y el municipio por el que fue postulado era identificable y conocido por la propia autoridad responsable en el procedimiento partidario, aunado a que realizó una narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que fundó su queja, en la que identifica la impugnación del cargo a la presidencia del ayuntamiento de TIXLA de Guerrero. Por otro lado, en el proyecto se propone calificar de infundado el segundo de los conceptos de agravio consistente en la improcedencia de la queja por su presentación extemporánea. En el proyecto se razona que le asiste razón a la autoridad responsable, toda vez que se advierte que efectivamente el enjuiciante controvierte el proceso y designación de la candidatura a la presidencia municipal de TIXLA, al haberse inscrito en el proceso de selección. Por tanto, el acto que le deparaba perjuicio es la relación de solicitudes de registro aprobadas al proceso de selección de Morena para las candidaturas de las presidencias municipales en el estado de Guerrero en el proceso electoral local dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, resultados que fueron publicados en términos de la convocatoria en la página del citado Instituto Político. Lo anterior, porque en el análisis de diversos actos de los que se duele, se advierte que todos ellos devienen de la aprobación de la persona que sería candidata a la presidencia municipal de TIXLA por el partido Morena. En ese sentido, la enjuiciante parte de la permisa errónea de que la responsable está obligada a hacer del conocimiento personal de los aspirantes los actos celebrados en cada etapa del proceso interno de selección de candidatos, así como los resultados obtenidos en cada una de ellas, pasando por alto que una vía de comunicación intrapartidaria es la de los estrados electrónicos. Contrario a ello, las reglas establecidas en la convocatoria no contemplan una notificación personal, por lo que es correcto que la Comisión Nacional de Elecciones realizara sus publicaciones y notificaciones en todos los actos derivados del proceso de selección de Morena para elegir las candidaturas a través de los estrados electrónicos de la misma página. En ese sentido, la actora, en caso de inconformidad con los resultados del proceso interno de selección y designación de candidatos, debió de realizar las acciones necesarias a fin de conocer los resultados de la determinación, del mismo modo es que concluye que si la intención del aprobante era la de impugnar la aprobación o no de los registros, debió de realizarlo en los plazos que establece la misma normativa. Ahora bien, no obstante, la determinación que se propone no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el enjuiciante señala y acredita que, mediante escrito de fecha 4 de abril, depositado a las 11.15 horas ante la Comisión Nacional de Elecciones, solicitó a ésta, en el uso de su derecho de petición y en relación a las bases octava y novena de la convocatoria, le informara lo relacionado con los actos desarrollados en cada una de las etapas del proceso interno para designar candidato a la presidenticia de Tixcla, Guerrero, por ese instituto político. Por lo tanto, en aras de maximizar el derecho de petición, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena que otorgue respuesta debidamente fundada y motivada a su escrito de petición de fecha 4 de abril del presente año. Por lo anterior, el proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el primer concepto de agravio hecho valer por la parte actora e impundado el segundo concepto de agravio en términos de las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Segundo, en virtud de subsistir la causal de improcedencia de extemporaneidad, se confirma el acuerdo del 22 de abril de 2024 emitido por la Comisión Nacional de Onesía de Injusticia de Morena en el procedimiento sancionador electoral 478 de este año en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada, presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su atención, magistrada, presidenta, magistrado, José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Armadiel Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa, de la abrito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada, presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sirvese recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponda. El décimo tercer asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución sobre el expediente que se identifica con la clave TEE, diagonal JEC, diagonal 138, diagonal 2024, que también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada, Armadiel Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TEE, diagonal JEC, diagonal 138, diagonal 2024, al tenor de lo siguiente. El juicio electoral ciudadano fue promovido por Jesús Álvarez Sánchez por su propio derecho en su calidad de ciudadano guerrerense, en contra del oficio 02950, diagonal 2024, emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se le da respuesta a su petición de la cancelación del registro de la candidatura de José Albino Lacunza Santos, como candidato a diputado local por el Distrito 11, con cabecera en Petatlán, Guerrero, postulado por Movimiento Ciudadano. En el proyecto se propone declarar la improcedencia y, en consecuencia, desechar de plano el juicio electoral ciudadano al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 14, fracción tercera de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, al carece del actor de interés jurídico para controvertir el acuerdo impugnado. Ello en razón de que los actos impugnados por el inquiciante no le generan una afectación personal, cierta, directa, ni individualizada en su esfera de derechos. Toda vez que el actual impugna la supuesta designación del candidato a diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito 11, al considerar que no reúne los requisitos de elegibilidad al estar inhabilitado por la Auditoría Superior del Estado, y argumenta lo que lo que significa que hizo un mal manejo de recursos públicos que son asignados a la administración pública de su municipio y, por tanto, como ciudadano petatleco, se ve ampliamente afectado. En ese tenor, los argumentos del actor no se encaminan a poner en evidencia que el acuerdo que impugna le hubiese generado alguna violación o afectación individualizada de alguno de sus derechos político-electorales personal o patrimonial o como integrante de un grupo en desventaja. Lo que lleva a este órgano jurisdiccional a concluir que el accionante carece de interés jurídico legítimo para controvertir el acuerdo del órgano electoral administrativo, el proyecto propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha la demanda del juicio electoral ciudadano por las razones contenidas en la presenta resolución. Es la cuenta, magistrada, presidenta. Magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. El secretario, secretario. Secretario, tome la votación, por favor. Con nosotros, la señora magistrada, presidenta. Magistrado, José Nés Betancur Salgado. Por el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almedelio Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta. Magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sirvas a recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponda. El décimo cuarto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución que se identifica con las claves TEE-JEC-106-2024 y TEE-JEC-107-2024 acumulados que fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Inda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en los juicios electorales 106 y 107 del 2024, promovidos por Joaquín Hernández Silva y Sócrates Benjamín Crisóstomo, en contra del acuerdo 105, diagonal 19, 04, 24, por el que se aprobaron de manera supletoria los registros de las candidaturas de las planillas y lista de regidurías para integración de los ayuntamientos en los municipios del estado de Guerrero. En el proyecto se propone, en primer término, acumular el juicio electoral ciudadano 107 al diverso 106, al advertirse de la conexión en la causa, en razón de que ambos actores promueven su respectivo medio de impugnación para controvertir la negativa de su registro como candidatos propietario y suplente, respectivamente, a la presidencia municipal de Ometepec, Guerrero, postulados por el partido Fuerza por México, mediante la acción afirmativa indígena. Asimismo, se propone declarar fundado el agravio expresado por los actores al advertirse que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio su derecho político electoral de ser votados y no observando su calidad de indígenas. Lo anterior, al estimarse que al ser la planilla y lista de regidurías postuladas por el municipio de Ometepec, la única en la que se tuvo por acreditado el vínculo comunitario y la adscripción calificada, la autoridad responsable no debió aplicar la literalidad de la norma contenida en el artículo 274 de la ley electoral, relativa a la observancia de la paridad de género de manera general. Lo que se considera así, tomando en cuenta que en el caso particular no se trataba de un exceso del género hombre al ser la única planilla y lista de regidurías que cumplió los requisitos. De ahí que, si los lineamientos no establecen de forma expresa que cuando sólo una planilla encabezada por hombres cumpla con los requisitos de la ley, deba cancelarse por incumplir con el principio de paridad la regla prevista en el artículo 274, párrafo cuarto de la ley electoral, no debe aplicarse por analogía al resultar privativa de derechos. Además, que aplicar la norma en la forma en que lo realizó la autoridad responsable desnaturalizaría el sentido de la acción afirmativa y se dejaría sin tutela judicial, una medida que ha sido reconocida y establecida por los órganos jurisdiccionales a fin de cumplir la obligación del Estado de lograr una igualdad sustantiva, como también haría anugatorio el derecho político de los actores en su vertiente de ser votados por una causa que les es ajena. Conforme a lo anterior, desde una perspectiva intercultural y flexible, se estima procedente de revocar el acuerdo impugnado y ordenar al Consejo General apruebe el registro de la planilla y lista de regidurías correspondientes al municipio de Ometepec, Guerrero. Sin que lo anterior implique romper la observancia de la paridad, puesto que el hecho que la planilla del municipio en cuestión está encabezada por un hombre no genera un impacto, dado que de la verificación de la paridad general en la totalidad de las planillas postuladas por el Partido Fuerza por México, Guerrero se advierte que seis serían encabezadas por el género hombre y siete por el género mujer, cumpliendo con el objeto y fin tanto del principio de paridad como de las acciones afirmativas, además de garantizar el derecho de los ciudadanos de Ometepec. Como municipio indígena, de votar por ciudadanos con quienes comparten una identidad afín para ser representados. Con base en lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumula el juicio electoral ciudadano ciento siete al ciento seis, por lo que deberá aglosarse copias certificadas de la sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo ciento cinco, diagonal ese, diagonal diecinueve, guión cero cuatro, guión dos mil veinticuatro, para los efectos señalados en la presente ejecutoria. Es la cuenta del proyecto, magistrada, presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada, presidenta, magistrado, José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistral, Madelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada, magistrada, ponente, y la rosa delegado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada, magistrada, Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada, presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponda. El décimo quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución del expediente que se identifica con la clave TEE diagonal GEC diagonal 137, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y el resolutivo del proyecto. Con su autorización, magistradas, magistrado, hoy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el juicio electoral 137 de este año, promovido por Georgina de la Cruz Galeana en contra del acuerdo de improcedencia del 2 de mayo, dictado en el procedimiento sancionador electoral 338-2024, emitido por la Comisión Nacional de Necesidad y Justicia de Morena. En el proyecto se propone declararlo fundado y, en consecuencia, revocar el acuerdo impugnado para los efectos que se precisan en la resolución. En esencia, la actora es agravia de que la queja intrapartidista que promovió fue interpuesta en tiempo porque es la fecha en que afirma conoció el acto impugnado, lo que debe servir de base para computar el plazo de cuatro días para su promoción ante la autoridad responsable y no la notificación por estrados electrónicos que realizó Morena, tal y como lo consideró la autoridad responsable para determinar la extemporaneidad e improcedencia, estimando fundado el agravio, como a continuación se explica. Del análisis de la resolución impugnada se advierte que la autoridad responsable sustentó su resolución en considerar que el acto reclamado, la aprobación del registro de Jorge Luis del Río Serna, como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, se hizo el conocimiento en la página oficial www.morena.org mediante la cédula de notificación por estrados que hizo constar que la fijación de resultados estuvo verificativo el 14 de marzo. Sin embargo, no se acreditó en el acuerdo impugnado de la notificación por estrados de las multiplicadas listas y no sólo la cédula en la que se publicó su fijación, que también se hiciera de conocimiento las constancias o documentos por este medio al público en general, por lo que incorrectamente la autoridad responsable determinó que era legal la notificación que realizó la Comisión Nacional de Elecciones. En atención al principio de seguridad jurídica de los ciudadanos, no se tendría la certeza de que se fijaron precisamente los documentos que se pretende hacer del conocimiento. Bajo ese contexto se concluye que, contrario a lo resuelto por la autoridad responsable, no se actualizó la extemporaneidad y, en consecuencia, la improcedencia del medio de impugnación, por lo que se propone revocar el acuerdo impugnado para los efectos que se precisan en el considerando sexto del proyecto de sentencia. De conformidad con lo anterior, se proponen los siguientes puntos. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Georgina de la Cruz Galeana en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Segundo, se revoca el acuerdo de improcedencia dictado el 4 de mayo por la Comisión Nacional de Unicidad y Justicia de Morena para los efectos precisados en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Sirvas a recabar las firmas. Perdón, magistradas, magistrado, está en nuestra consideración del proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada, presidente, magistrado, José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ponente Ilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Presidente, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sirvas a recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente que se identifica con la clave TEE, diagonal JEC, diagonal 142, diagonal 2024, que también fue turnado a la ponencia de la magistrada Ilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicte en el juicio electoral ciudadano 142 de este año, promovido por Guillermo Miranda Román, en contra de la omisión de admitir el procedimiento sancionador electoral promovido ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio del actor y, en consecuencia, confirmar el acuerdo del 3 de mayo emitido por la autoridad responsable. Esta autoridad jurisdiccional comparte la determinación sostenida en dicho acuerdo al considerar que el actor no acreditó su interés jurídico como aspirante y participante del proceso de selección de Morena para impugnar los actos reclamados, como a continuación se explica. La queja promovida por el actor fue en contra del registro de candidatos a una regiduría del Ayuntamiento de Apaxla-Guerrero en su calidad de aspirante registrado y participante del proceso de selección de Morena. De lo que se advierte es que la convocatoria emitida para dicho proceso, la que estableció las bases de su participación, entre ellas la base primera indica que el registro de los participantes sería a través de la página internet www.http-registro.morena.app y que el sistema de registro emitiría un acuse del envío de la solicitud de inscripción para estar registrado en el proceso interno. En ese sentido, si el actor afirma que no cuenta con el folio de registro como aspirante, sin que sea culpa suya porque no se lo envió la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pero que acredita su participación con una lista de candidatos registrados para participar en las encuestas del proceso selectivo, en el cual se encuentra incluido y los formatos para dicho registro. Sin embargo, no se estima justificado, toda vez que, al ser un medio electrónico lo utilizado por quien realizaron su inscripción al proceso de selección, ésta solo surta efectos en el momento en que el sistema genera el acuse de recibo electrónico en el que consta el número de folio respectivo. Y de la lista exhibida, así como formatos de registros, no se señala expresamente este hecho al no contener algún rubro, título o texto que corresponda al de los aspirantes registrados o folio de registro respectivamente. Por lo anterior, no se acreditó el interés jurídico del actor al no haber sido participante del proceso de selección de Morena para la candidatura que controvierte. Requisito para que la designación realizada le causara algún perjuicio directo e individual en su derecho político-electoral de ser votado. En ese sentido, este órgano colegiado estima que si la autoridad responsable tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso A, del reglamento de la Comisión de Justicia, respecto a que el quejoso no tenga interés jurídico en el asunto, es debidamente fundada y motivada. De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se declara infundado el juicio electoral ciudadano, promovido por Guillermo Miranda Román, y en consecuencia se confirma el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Pon el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadre Eugenio Acaraz. Pon el proyecto. Gracias, magistrada ponente y la Rosalía de Obrito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sirva si recabar las firmas a la conclusión de esta sesión, y en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponde. El último asunto listado para analizar y resolver en esta sesión corresponde a un proyecto del audoconvenio que se identifica con la clave TEE diagonal LCT diagonal dos, diagonal veinticuatro, diagonal dos mil veinticuatro, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado, en el cual no puedo participar por tratarse de un expediente en el que el tribunal es parte. Por lo tanto, será resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidenta de este cuerpo colegiado, la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en términos del acuerdo quince, aprobado el diez de octubre del dos mil veintidós. Por lo tanto, solicito amablemente a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito que conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a ausentarme de esta sala. Buenas, buen día a todas y a todos. Buen día, magistradas. Buenas. Con todo gusto, atiendo. Buenos días de nueva cuenta, compañeros magistrada, magistrado. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito al secretario general de acuerdo su apoyo para dar la cuenta en relación al último asunto consistente en el proyecto del audoconvenio relativo al expediente TEE diagonal LCT diagonal cero veinticuatro dos mil veinticuatro el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, señor secretario, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada, presidenta, doy cuenta con el proyecto del audoconvenio veinticuatro de dos mil veinticuatro promovido por este tribunal y el ciudadano José Nolan Tapia Mora, quien fungió como secretario auxiliar adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional. Con fecha siete de mayo del dos mil veinticuatro se celebró convenio laboral con finiquito entre las partes, mismo que fue ratificado con fecha diez de mayo de la presente anualidad. Este órgano jurisdiccional estima aprobar el convenio de terminación del trabajo por encontrarse legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la ley federal del trabajo y se propone la aprobación del mismo, elevarlo a la categoría del audoconvenio y su archivo como concluido. Es la cuenta, magistrada, presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del autoconvenio del que se ha dado cuenta. No habiendo participaciones, señor secretario, le solicito tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada, presidenta, magistrado, ponente, José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Yla Rosa Delgado Abrito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto del audoconvenio fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito sirvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese cómo el derecho procede. Magistrada, magistrado, al no haber más asuntos que tratar, siendo las nueve horas con cincuenta y siete minutos, se declara concluida la presente sesión. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.